Bueno, mi nombre es Pedro Barboto, yo soy el presidente de la cooperativa Pícola de San Nicolás, vengo en representación de la FECOAPI, ya que Alexi no puede venir. Las expectativas son buenas, yo creo que se debe estar abriendo una nueva posibilidad, nuevas alternativas dentro del proyecto del INTA y esperamos estar insertos en él y ver qué es lo que se puede hacer, con qué podemos colaborar y cómo podemos llevar adelante cosas positivas para la producción apícola.